En un trabajo contra el reloj, la Marina de Guerra del Perú presentó el moderno y primer respirador artificial básico en el Hospital de Campaña a contingencia COVID-19 para atender a los pacientes críticos del nuevo coronavirus. Realmente se ha implementado los conceptos básicos de lo que es un ventilador mecánico bajo un modo de operación de presión positiva que ya está dispuesto por la Junta Médica de Centro Naval. Entonces teníamos que ver cómo desarrollábamos la tecnología con componentes que se podían utilizar y replicar en el mercado local. El respirador artificial al que han llamado Samae está elaborado con la última tecnología. En los próximos 10 días, la Marina junto a un equipo multidisciplinario de universidades y empresas privadas han proyectado elaborar 10 ejemplares más. Y en el corto plazo, 100 unidades de estos ventiladores mecánicos ayudarán a la recuperación de los pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales del país. Se está iniciando una capacitación a los médicos intensivistas, primero a nivel de Marina de Guerra del Perú y a las enfermeras intensivistas, que son las que primariamente están en la atención directa con el paciente y son las que están viendo directamente el manejo del ventilador. Esto a su vez va a ser replicado cuando este ventilador sea producido para el nivel del Ministerio de Salud y otros médicos tengan que recibir esta capacitación. La Marina también va a ser encargada de esta capacitación inicial que pueda ser replicada en otras instituciones. En una visita al Hospital de Contingencia COVID-19 de la Marina, a donde acudieron el presidente Martín Vizcarra, el ministro de Salud Víctor Zamora y el ministro de Defensa Walter Martos, el mandatario celebró la iniciativa. Es una necesidad básica para poder atender de manera adecuada esta enfermedad, poder tener la respuesta integral y de los pacientes que agravan, lo que más se requiere en los tratamientos de cuidados intensivos es el respirador artificial. Se estima que el costo de cada ventilador es de 5 mil dólares, un presupuesto compartido en investigación y logística entre la Marina, universidades y empresas privadas. Pues en la lucha contra la propagación del COVID-19, todos suman esfuerzos.